¡Comenzando un nuevo día que es mejor! ¡Comenzando un nuevo día que es mejor! Entrevistamos al Dr. Mark Schwartz en su consultorio de Manhattan para hablar de ingredientes claves que deben tener los productos de la piel para que sean efectivos y valgan nuestro tiempo y dinero. Los ingredientes son mucho más importantes que las marcas de los productos. Empecemos con la limpiadora facial. Esta debe tener ácidos de frutas como el kiwi que ayuda a eliminar células muertas suavemente. Debemos comenzar nuestra rutina con un limpiador que sea simple. Debemos evitar productos que contengan alcohol pues pueden secar la piel y deteriorar la barrera humectante. La vitamina C también es vital para dar luminosidad a la cara y combatir ojeras. La vitamina C y la vitamina E son algunos de los mejores antioxidantes. Estos ayudan a eliminar radicales libres que son los que causan el envejecimiento prematuro de la piel. Un buen hidratante que prevenga las arrugas debe contener ácido hialurónico, un azúcar que el cuerpo produce para mantener la elasticidad natural de la piel. El ácido hialurónico ayuda a mantener la piel humectada, lo cual es muy importante especialmente en la época de invierno cuando la piel tiende a resecarse más. Otro producto vital que no nos debe faltar a diario es el bloqueador solar para evitar manchas, líneas y cáncer de piel. El zinc es el componente imprescindible que debemos buscar y mínimo un factor de protección de 25. Y por último, un tratamiento semanal con mascarillas faciales elaboradas con alternativas naturales como la calabaza, rica en antioxidantes, revitaliza el cutis y ayuda a cerrar poros. Para aquellas que desean invertir sabiamente en su belleza, el experto también nos habló de un nuevo tratamiento láser adecuado para pieles latinas que en una sesión combate la pigmentación de la piel, reduce el tamaño de los poros y da luminosidad. Este tratamiento es muy bueno para las pieles latinas o las pieles más oscuras, porque en el pasado tratamientos similares podían causar hiperpigmentación o cambios en la colorida de la piel. Ahora este tratamiento es mucho más seguro para cualquier tipo de piel. Pues ya lo vieron, la próxima vez que salgan de compras de belleza, revisen muy bien las etiquetas de los productos para ver los ingredientes ya mencionados. Vendrán más tips de Kika en este 2016. Un beso grande, regresamos al estudio chicos. Muchísimas gracias mi querida Kika, te mandamos muchos, pero muchos besos. Y bueno, hay que cuidarse la piel, si hombre, nunca, ni muy temprano ni muy tarde para hacerlo.